¿Qué tal? Aquí estamos a hacer una prueba de un grabado de sobrevidrio. Desarrollamos un diseño, aquí no se alcanza a ver porque todavía no está depilada la plantilla de vinil, pero se desarrolló un diseño en base a Art Nouveau, porque el tema es precisamente la ciudad de Puebla en México con diseños del Art Nouveau, del diplomado de Art Nouveau, la doctora Fátima López Pérez. Entonces, el cristal va a ser original y los químicos van a ser originales, sin embargo, para no utilizar sistemas de serigrafía que eran propios de ese entonces y requería mucho tiempo y mucho material, incluso con muchas fallas, no seamos modernizado y estamos utilizando plantillas de vinil autoadherible. Una de ellas es esta. Esto se depila, o sea, se van quitando las piezas que nos estorban para llegar a producir una plantilla que es más o menos así. Como podrán ver, diseño totalmente Art Nouveau y agregado el nombre de la ciudad de Puebla para hacer una buena conjunción. Bueno, después de que tenemos ya depilado, ya quitamos todo lo que nos estorbaba, le ponemos una película transparente autoadherible también para poder llegar a hacer una remoción sencilla del vinil para transferirlo al cristal. El cristal ya lo tenemos precortado, ya lo tenemos limpio, desengrasado, etc. Y lo que voy a proceder a hacer es retirar la película de transferencia, así se llama. Originalmente venían en un color crema, pero ahora, por suerte, ya vienen con un acabado transparente. Bien, hay muchas maneras de hacerlo, cada quien se acomoda de distintas maneras. Cada vinil tiene una adherencia distinta, por lo tanto, hay que adaptarse a las características propias de cada material. Como ven, este ya no nos dio mucho problema. Entonces, ahora vamos a hacer una transferencia más o menos rápida. Bueno, lo ponemos de esta manera, porque como son varias piezas, entonces tenemos que hacerlo más o menos rápido y además repetible. Bueno, aunque ustedes digan qué barbaridad, ¿Cómo es posible que haga esto con tal falta de precisión? El material es tan noble que nos permite hacer muchas barbaridades de estas. Por ejemplo, aquí vamos a ver burbujas, pero las burbujas en el acabado final no van a aparecer. Entonces, nada más me interesa que no haya arrugas en los lugares en donde el vinil llega a la orilla, que es donde pudiera llegar a permitir la penetración de los ácidos. Entonces, ahora vengo retirando el vinil transparente, que es conocido como material de transferencia, y lo voy haciendo con cuidado para apreciar en el momento en el que algún pedacito del vinil negro quiera venirse con el transparente, me regreso y lo edito. Muy bien, continuamos con este asunto, y nos vamos a meter ahora a hacer exactamente la parte más, la más riesgosa, vamos a decir. Primero que nada, necesitamos guantes. Estos son bifluoruros de amonio y de boro. Todo el mundo cree que el grabado en cristal consiste precisamente en socavar la superficie del cristal, que no es más que una película de sílice, pero en realidad no es así. Y el ácido prepara la superficie y las sales que son contenidas en esta formulación se van a agregar. Este producto es verdaderamente peligroso, por lo tanto, les voy a pedir que usen manga larga, vean, así como yo, por eso es que les digo que tienen que hacer lo que digo, no lo que hago. Entonces, tienen que tener manga larga, guantes, tienen que protegerse los ojos, por ejemplo, con estos goggles o con los lentes propios si es que son suficientes. Se deben de poner una mascarilla como esta, para no absorber vapores dentro de lo posible. Los protejan piel, ojos y las vías respiratorias. Esto yo ya lo agité, por lo tanto, ya procuré que se mezclara el material perfectamente. Notarán que son distintas. Este es cristal, este es espejo, porque también se puede hacer esto mismo sobre espejo. Y entonces, vamos a comenzar a agregar suficiente material. El material lo podemos aplicar de cualquier manera, pero si deseamos, por ejemplo, en el caso de las hojas, si deseamos que tenga algún rayado y nos es útil, entonces lo vamos a hacer desde el principio, desde la aplicación. En este momento, en estas zonas, me estoy yendo nada más a saturar el cristal y en el único lugar en donde le estoy dando realmente un cuidado a la orientación es en las hojas. Que no solamente tengan una apariencia blanquecina, como les dije, por el depósito de sales, sino que además nos den la apariencia de las venas, por donde corre la savia de las hojas. Esto, les recomiendo que no lo inhalen. Tenga mucho cuidado. Yo estoy pecando de exceso de confianza. Sin embargo, pues puedo decirles que llevo mucho tiempo haciendo labores similares y eso hace que tenga menos posibilidad de error, más, ustedes saben que no hay nadie infalible, entonces tengan sobre todo mucho cuidado. Otra observación. Todo esto, cuando lo hagan, estén muy cerca de una fuente de agua, donde saben que tiene agua. No se esperen a tener un accidente y entonces correr al lavabo para encontrar que no hay agua, que llegó el plomero, etcétera, etcétera. Entonces, primero vean sus líneas de salida, vean que tienen agua corriente en abundancia para poderse lavar. No los quiero espantar, pero sí les quiero decir que este producto puede ser incluso letal, mortal. Entonces, tengan mucho cuidado. Ya podrán averiguar si se meten a internet, lo que sucede cuando esto les cae en la piel y no se lavan. Muy bien. Esto hay que dejarlo cuando menos cinco minutos. Agua corriente es más que suficiente. Puedes usar el mismo, precisamente el mismo pincel. Y me vas dando una limpiadita de manera circular y dices, ¡No pasó nada! ¡Qué barbaridad! Quedó igualito, me late que no funciona. Bueno, hasta el ratito, cuando hayamos terminado, se darán cuenta que sí funcionó. Bueno, comenzamos a retirar el vinil. En algunas partes incluso se caen solas por el mismo chorro del agua. Apenas alcanza a percibir. Pero, como les dije hasta el final, es cuando verdaderamente nos damos cuenta de qué fue lo que produjimos. En cuanto se va secando, va apareciendo el acabado final. Para que quede perfectamente limpio, hay que tener agua, agua pura. Ahí está nuestro acabado. En espejo. Esto es permanente. Costaría tanto trabajo remover esas sales, que es infinitamente más fácil descartar la pieza y utilizar una nueva. Ahí tenemos el resultado. Esto es para el diplomado de Art Nouveau, París, Barcelona, Puebla, de la Universidad Autónoma de Puebla, la Banemérita Universidad Autónoma de Puebla, y el diplomado de la doctora Fátima López Pérez. Gracias.